Estas jornadas presenciales de psicología están organizadas para que tanto el público general como sobre todo nuestros alumnos puedan ver a qué nos dedicamos de verdad los profesionales de la psicología. Mi ponencia ha versado sobre la felicidad en el trabajo. Los psicólogos del trabajo y las organizaciones somos capaces de, en todo el ciclo laboral, organizar situaciones y ecosistemas para que los trabajadores tengan un buen bienestar laboral y la empresa, por así decir, obtenga un buen rendimiento de sus trabajadores. En mi ponencia he hablado sobre la psicología del consumidor. ¿Qué hacemos los psicólogos que nos dedicamos a la psicología del marketing, a la psicología del consumidor? Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente partir del estudio del cerebro y a partir de allí ver cómo los consumidores nos enfrentamos a todas esas situaciones de compra. En mi ponencia he hablado de mi día a día profesional y de cómo es ser psicóloga infantil y un poco he hecho hincapié en las capacidades que creo imprescindibles que son la de empatía, la de asombro y la de improvisación. También hemos tenido una dinámica en que el público y los alumnos han podido interrelacionarse cara a cara con cada uno de nuestros profesionales, tanto profesores como invitados, y hacer las preguntas concretas sobre su profesión, sobre su área de actuación. Yo he hablado de la terapia sexual y de cómo la abordamos en consulta. Lo primero que tenemos que hacer es aportar un buen vínculo entre paciente y terapeuta y sobre todo las cogniciones y los pensamientos irracionales, ir manejándolos para luego la conducta sexual ir componiéndola para que llegue a un buen puerto y tener una vida normalizada en este ámbito. Mi ponencia ha hablado de la psicología forense, que es la rama de la psicología con la que llevo trabajando desde hace 16 años. Sobre todo lo que he querido transmitir a los alumnos es la importancia de la figura del psicólogo y el cómo el psicólogo forense puede ayudar al juez en su toma de decisiones. En mi ponencia he hablado de la labor del psicólogo clínico en el ámbito hospitalario, de lo importante que supone valorar el rol de persona dentro del entorno de la enfermedad. Si al principio de la mañana hemos oído las historias que nos contaban y después hemos podido interrelacionar con los profesionales, al final hemos podido tocar la profesión, que era el objetivo último de esta jornada. Nos han explicado un poco las distintas ramas a las que nos podemos dedicar y además tenemos la oportunidad de poder preguntarles las dudas. Estoy contento de haber tenido la posibilidad de ver físicamente el lugar, mi casa de estudio, donde estuve los últimos cuatro años. ¡Gracias!